¡Regresa! La feria más importante para entusiastas y aficionados de las reparaciones, remodelación y mejoras al hogar. ¡Handy Man War! El 6 y 7 de mayo en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Ven y aprende sobre todo lo que necesitas para el mantenimiento de tu hogar. Disfruta de charlas, talleres, exhibidores y entretenimiento para toda la familia. Para boletos e información, entra a handymanwar.com ¡Gracias!